Virgilio Martínez Torres, el hombre que presuntamente intentó terminar con la vida de su hijita de siete meses de nacida, ya rindió su declaración preparatoria en el juzgado tercero penal, donde niega los hechos y asegura que las lesiones que presenta la bebé son resultado de un accidente. Las indagatorias efectuadas por el agente del Ministerio Público y un dictamen médico legal indican por el contrario que la bebé de nombre Samantha Manuel Cristóbal estuvo a punto de morir a causa de asfixia por ahorcamiento. El joven indígena originario de una comunidad de la región Mije está enfrentando cargos por violencia intrafamiliar, lesiones calificadas con ventaja y traición y abuso sexual agravado. Además tiene un expediente abierto por delitos contra la salud. Son al menos tres las víctimas de este hombre capturado la semana pasada en el Hospital General Aurelio Valdivieso. Este viernes vence el término constitucional para que el juez defina la situación legal del indiciado. Con información de MBM Televisión.